Hola amigos, espero que se encuentren muy muy bien al momento de ver este video. Mi nombre es Nanlix y hoy les traigo el tutorial de este maquillaje utilizando productos de L'Oreal. Voy a utilizar el Infallible Matte Lock Primer. Este es un primer matificante y lo voy a aplicar solo en la zona donde me sale grasita. Ahora voy a estar utilizando la nueva Infallible 24 Hour Fresh Wear. Esta es de mediana a alta cobertura, dice que dura 24 horas. Tiene un acabado natural y dice que es resistente al agua, al sudor y a la transferencia. Ahora voy a estar aplicando el nuevo Infallible Full Wear. Esto es un concealer de alta cobertura. Ahora voy a sellar todito, tanto el concealer como la base, con el Infallible Pro Matte Powder. Ahora voy a darle color al rostro y voy a utilizar el L'Oreal True Match Lumi Bronze It. Ahora vamos a darle color a las mejillitas utilizando el L'Oreal Paradise Enchanted Blush. Ahora voy a estar utilizando la paleta de iluminadores Lumi Glow Nude. Ahora voy a estar haciendo un pequeño delineado utilizando sombra, así que voy a utilizar esta paleta de sombra que es la L'Oreal Enchanted Paradise Eyeshadow Palette. Ahora voy a una de mis partes favoritas y es la aplicación de mascara y voy a utilizar una de mis favoritas, la L'Oreal Lash Paradise. Ahora voy a utilizar uno de mis favoritos y muchos ya conocen cuáles y este es el L'Oreal Brow Stylist Definer para hacer mis cejitas. Ahora para finalizar este look voy a estar utilizando el nuevo L'Oreal Infallible Rouge. Este es un labial líquido de larga duración. Y ahora sí, este es el look final utilizando productos solo de L'Oreal. Les recuerdo que todos los productos utilizados los puedes conseguir en tu Walmart favorito y estos tres que están aquí que son nuevos, pendientes porque pronto van a estar disponibles en todas las tiendas. Déjanos en los comentarios que próximo video te gustaría ver y sin nada más que decir, me despido de ustedes con un besito, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.